Saludos a gozar, otra de tus favoritas, báinalo Saludos a gozar, otra de tus favoritas, báinalo Mirando soy el río, quien duela va a correr, mirando soy el río, quien duela va a correr Así trago el amor de estar en la mujer y nunca devolver Así trago el amor de estar en la mujer y nunca devolver Y nunca devolver Lo que se lo pegué, es que le vaya bien, lo que se lo pegué, es que le vaya bien No le voy a tomar, no sé que no estará, lo que no encontró en ti No le voy a tomar, no sé que no estará, lo que no encontró en ti Lo que no encontró en ti Así no me sentiré, así nunca sin amar, no te encuentras olvidar Así no me sentiré, así nunca sin amar, no te encuentras olvidar 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 Mirando soy el río, quien duela va a correr Mirando soy el río, quien duela va a correr Así trago el amor de estar en la mujer y nunca devolver No te encuentras olvidar Y nunca devolver Y nunca devolver Lo que se lo pegué, es que le vaya bien Lo que se lo pegué, es que le vaya bien No lejos no hay más, yo sé que encontrará lo que no encontró en él No lejos no hay más, yo sé que encontrará lo que no encontró en él Estudio LN Rengo, en Ciudad Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós